La amiga de la empresaria se sinceró al respecto, las cosas para Olga Moreno no han sido del todo sencillas, primero vivió la traición de su esposo Antonio David Flores y la persona que parecía ser su apoyo incondional, Rocío Flores, en esta situación, terminó cuestionando también sus acciones. Por lo que su relación en este momento no atraviesa su mejor etapa y sobre ello dio luz Raquel Boyo. La colaboradora de Viva la Vida confirmó lo que muchos sospechaban, la idílica unión entre la sevillana y la hija de Rocío Carrasco se ha enfriado, y es que los reproches públicos que la joven le hizo por la exclusiva que concedió no fue algo que la empresaria se tomara a la ligera. Reveló Raquel Boyo sobre la situación real entre Olga Moreno y Rocío Flores. Eso sí dejó claro, que este bache no es definitivo, pero es indiscutible que las cosas se han resentido y es inevitable ocultarlo. Prueba definitiva sobre ello es la última revisión médica por la lipoescultura que ambas se hicieron el mismo día y por separado. Sea como fuere, nadie llegó a imaginar que las cosas entre la ganadora de supervivientes y Rocío Jurado llegaría a este punto. Pero es la nueva realidad y sólo el tiempo determinará si se volverán a ver tan unidas como parecían hace algunos meses cuando inclusive llegaron a hacerse una cirugía estética en el mismo lugar y día. Por lo pronto, sólo tomar en cuenta las palabras de Raquel Boyo, donde afirma que Olga Moreno ha necesitado de su tiempo en estos momentos, y aunque siempre ha entendido y remado en favor de Rocío Flores, ahora las cosas son diferentes. No obstante, asegura que el cariño por los hijos de Antonio David Flores sigue intacto.